Hola tribus, sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, si es la primera vez que estás en este canal, te platicamos que nosotros lo que hacemos es ir a los estadios, visitarlos y comer literal todo lo que está ahí adentro de cada uno de los estadios, que generalmente es comida bien diferente y toda totalmente deliciosa. Y te preguntarás, ¿qué estás haciendo justamente en una casa? Pues bueno, ahora estamos en la cuarentena, no hay manera de salir, no hay estadios, no hay eventos deportivos, así que lo que haremos a partir del día de hoy y estaremos haciendo repetidamente junto con algunas otras ideas que ya tenemos por ahí para el canal, es hacer las recetas que hemos conocido en los estadios e intentar invitar inclusive a algunas otras en las que tal vez no hemos conocido y que bueno, la vamos a hacer de una manera fácil para que ustedes las puedan replicar, ya sea ahorita en cuarentena, o bueno, cuando esto acabe, estamos seguros que en algún momento eso terminará y esperemos que todos estemos muy bien, así que igual las pueden replicar. El día de hoy haremos un Bloody Mary y haremos un poquito un cambio de esa misma receta, lo vamos a hacer como con una michelada y clamato, ya las verán, es algo muy especial, lo venden en Minnesota, se llama Double Play Bloody Mary, así que lo venden en el estadio de los Twins. Vamos a ver, es muy sencillo, ya verán los ingredientes, se van a preguntar por qué carajos hay ahí algunas cosas que son comida, así que bueno, ya lo estaremos viendo, vamos a hacerlo amigos, está muy sencillo, se los recomiendo. Así que bueno, una vez instalados en la cocina, les presentamos los ingredientes necesarios, un pedazo de pizza, un bollo de hamburguesa pequeño, miren, aquí está la proporción con mi mano, jugo de tomate, clamato, carnes frías, vamos a necesitar queso de dos tipos, más el queso americano de acá, salchicha de res, salchicha de pavo, carne para hamburguesa y tocino frito. Ya ahorita lo van a ir viendo más o menos cómo se va a ocupar cada una de las cosas, pero en general todo está muy sencillo, vamos a necesitar una cerveza, un poco de vodka, jugo de limón, salsa tabasco y estos son muy muy importantes, son los palillos para banderilla, porque ya verán, pues es prácticamente todo el toque de la receta. Así que bueno, vamos a cocinarlo y se los voy a ir explicando de poco a poco, pero ya lo verán, está muy muy sencillo. Así que bueno amigos, lo primero que vamos a hacer va a ser cocer todas estas carnes, es la carne de hamburguesa, la salchicha de pavo, la salchicha de res, el tocino acá yo ya lo tenía previamente frito, pero bueno, lo vamos a cocer en un sartén con muy muy poco aceite. Y bueno amigos, en lo que se termina de cocinar todo lo que es carne y salchicha, así como el tocino en caso de que todavía lo tuvieran crudo, voy a calentar nuestro pan de hamburguesa, así como la pizza. Esa la calenté solamente un poquito en el horno, porque yo la compré ya hecha, yo también es lo que les recomiendo para que no sea tan complicado. Puede ser cualquier pizza de cualquier pizzería, solamente pues que a lo mejor no esté tan tan gruesa, porque ya verán ahorita lo que se va a hacer con ella, entonces solamente es lo único que yo recomendaría, que no estuviese tan tan gruesa sale. Vamos a calentar nuestros panes y nuestra pizza y estamos listos para servir. Pues listo amigos, ya tenemos todo calientito, así que vamos a armar, ahorita van a ver una mini hamburguesa y vamos a armar unas banderillas con la salchicha, el queso y demás. El queso solamente se cortó y se puso en cuadritos, básicamente lo que tenemos es manchego y edam, pero bueno, si tienen ustedes otro, igual pueden utilizarlo, así que ese lo pueden cambiar por algún otro que les guste más o lo que sea. Así que ya nada más vamos a armar rapidísimo nuestros bocadillos y ya verán que es lo que va a salir de ahí sale. Así que bueno amigos, sobre nuestro pan vamos a poner nuestra carne. Y así le vamos a poner un poco de tocino, el queso americano. Luego lo cortamos así como en cuadritos más pequeños para que se vea bien. Ponemos un poco de tocino, como les mencioné ya estaba previamente frito y voy a poner un pan que cubra y esto va a ser nuestro primer bocadillo, lo voy a dejar acá a un costado. Luego nuestro pedazo de pizza que ya estaba previamente caliente, también va a ser otro bocadillo, este lo vamos a cruzar así un poco en esta forma. Ok, y también acá ya tenemos otro, vamos a hacer un par de banderillas con queso, así que voy a agarrar de dos quesos diferentes, como les dije este es manchego y el otro es edam. Así que tenemos una banderilla más, vamos a hacer otra más, ya que vamos a hacer ahorita dos bebidas, sin embargo pues ustedes pueden hacer las que quieran verdad. Así que, bueno, pues listo ya tenemos una banderilla de esto y de queso y pues ahora con nuestra salchicha que tenemos tanto res como pavo, vamos a hacer un poco un par de banderillas más. Entonces hay que tener cuidado porque recién las estoy agarrando, casi recién que salió del sarden, así que bueno, pues van a estar algo calientes. Yo voy a poner una de pavo, una de salchicha y otra de pavo, para una y una más, que igualmente va a ser pavo, res y pavo. Así que ahora sí amigos, tenemos básicamente cuatro banderillas, una con una hamburguesa, una con una pizza, dos de queso y dos de salchicha, para preparar nuestras bebidas, así que listo amigos, vamos a darle. Pues bueno amigos, ahora sí vamos a preparar nuestros Bloody Mary, así que en uno, que es el que realmente va a ser un Bloody Mary y el otro va a ser una michelada, vamos a poner hielo, tenemos dos vasos altos, de preferencia que estén pesados los vasos, vamos a poner un poco de limón en ambos, este es el jugo de dos limones, solamente que pues los limones que yo estoy utilizando son grandes. Vamos a poner un poco de salsa tabasco para ambas, solo unas cuantas gotas, sobre todo igual, si no les gusta o no les gusta nada el picante, pues igual pueden omitirlo. Yo por ejemplo, estoy omitiendo la salsa inglesa, que a mí particularmente no me gusta nada. Este de acá es clamato, se lo vamos a poner al que solamente, al que no tiene hielo. En este justamente va a ser el vodka, así que bueno, le vamos a poner un caballito de vodka. Así está, igual, pues depende de qué tan cargado les guste. Quiero pensar que igual, si se hace sin alcohol, también debe de quedar muy bueno. Y jugo de tomate, para el que es clamato, le vamos a poner una cerveza. En este caso estoy utilizando una estela. Y pues listo, se preguntarán y dirán, bueno, ¿qué tiene de especial esto? Pues literal que lo que hacen en Minnesota, es que le agregan todas estas banderillas aquí así. Así que bueno, queda aquí la hamburguesa, queda una de salchicha y queda una de queso aquí así. Inclusive hay algunas en las que les ponen una alita. Para el del Bloody Mary, que es el que yo voy a utilizar con la pizza, le vamos a mover nada más un poquito para que quede como todo uniforme el sabor. Así que bueno, ya le estoy moviendo a Bloody Mary. Y lo que vamos a hacer es agregar la pizza, literal va adentro, un pedazo de queso y una banderilla de salchicha. Así que vamos a ver cómo quedaron estas bellezas y las vamos a probar. Yo sé que se ve algo extraño, pero pues uno nunca sabe, vamos a ver qué tal está. Estas debemos de admitir, no las hemos probado directamente en el estadio. Así que vamos a ver cómo se ven, les vamos a mandar unas tomas increíbles. Y aquí Peter les va a dejar unas imágenes de lo que son el Bloody Mary original en Minnesota. Y les vamos a estar enseñando cómo nos quedaron a nosotros. Así que amigos, vamos a dereitarnos con esas imágenes y ya les contaré a ver qué tal están. Así que bueno amigos, pues vamos a probar ahora sí, vamos a ver qué tal está. Pues de aquí adentro, ¿qué les puedo decir? Es una michelada. Pues la imagen se ve algo diferente a lo que podríamos hacer y obviamente mucha gente va a decir qué asco. Pero, pues debemos de saber y debemos de admitir que esto es algo que no se ve en cualquier lado. Y sin embargo es algo que ya existía, porque sé que por muchas cabezas debe de estar pasando que ya no sabemos ni qué hacer. O que son puras porquerías o asquerosidades, pero la realidad es que no. La realidad es que hay lugares en los que todo esto es un éxito. Así que quiero probarlo, así que quiero ver qué tal está. Sobre todo sabes que quiero probar la pizza, a ver qué tal sabe remojada en el Bloody Mary. Esa sí va a ser una experiencia, porque inclusive tiene el vodka. Y a ver qué, también qué sabor puede adquirir el Bloody Mary como tal. Así que ahora sí amigos, Bloody Mary. Twist de Minnesota. A ver, ahorita que ya probé la primera, que de hecho más bien era la que era michelada, con la hamburguesa. El sabor está muy bien, porque realmente no se revuelve absolutamente nada. O sea, los dos sabores están completamente separados. Así que bueno, pues igual estaba rico. Súper contra, es que eso sí, había que quitarle la hamburguesa por completo y empezarme a la comer aparte. Porque se le empezó a caer todas las megajas del pan a la michelada y pues obviamente eso le hizo que no se vea tan bien. Así que bueno, pues ahora sí vamos con la pizza. Le voy a quitar estas dos. Así que pues aquí está el sabor extraño, que podría resultar extraño. Pizza amigos. Sé que es difícil de entender y de explicar, pero está bueno. O sea, básicamente lo único o lo más extraño es que la pizza está fría o porque obviamente se metió y se remojó en hielo. O bueno, en el Bloody Mary, pero al ser jugo de tomate el Bloody Mary, pues queda bien. O sea, no te molesta la pizza fría. O sea, inclusive en esta, o sea, no sé si se alcanza a observar, pero realmente no hay nada de... Todo esto que está acá en el vaso, realmente es restos del jugo de tomate. Pero no hay nada de restos de la pizza, o sea, inclusive se desbarató menos que la hamburguesa. De hecho, creo que esta me gustó más. Yo sé que es difícil de creer, pero de verdad está bueno. Bueno, pues sí, básicamente es como tener unos pinchos sobre tu bebida. Pues bueno amigos, yo sinceramente lo recomiendo bastante. No tanto el sabor, sino la vista que le da. Recomiendo inclusive más el de la pizza que está remojada en el Bloody Mary. Me gustó mucho más con el Bloody Mary que con el clamato también. O sea, creo que lo espeso del jugo de tomate le da una mejor consistencia también a lo que está acompañando. Evidentemente, las banderías tanto de salchicha como de queso, pues están geniales. O sea, eso básicamente es como una botana mientras estás tomando, que cualquiera lo haríamos. Y que inclusive si se remoja un poco no te molestaría. Y la pizza, pues tal vez es un poquito la definición de, pues, chingue su madre, todo se va a revolver en el estómago. Así que yo sí lo recomiendo bastante, sobre todo para las visitas. Tal vez ya lo hagamos en alguna reunión. Sé que la gente se va a quedar o se va a shockear un poco con la vista. Pero una vez que lo prueben, estoy seguro que les va a gustar. Yo agarré pizza del Costco, que estoy seguro que en muchas ciudades hay Costco, agarré la de pepperoni. Y la consistencia fue perfecta. No se deshizo la pizza ahí adentro. Así que se los recomiendo bastante, amigos. Y pues bueno, tribu, hasta aquí el video del día de hoy. Les agradecemos muchísimo haber llegado hasta el final. Si son nuevos en el canal, por favor, suscríbanse. No se van a arrepentir. Vamos a estar subiendo recetas a lo mejor como estas. O a lo mejor otras no tan locas. Pero son muy buenas ideas para cambiar un poquito, a lo mejor una hamburguesa, un hot dog. Que se vea y se vea diferente a lo que regularmente hacemos. Y sobre todo que probablemente la hacen en el estadio de tu equipo favorito. Y que si bueno, por el momento no podemos estar yendo a los estadios. Pues por lo menos podemos estar comiendo la comida que venden adentro de ellos. Así que bueno, tribu, gracias por llegar hasta el final. No olviden suscribirse, activar la campanita. Salud y que se aleve la cuarentena, amigos. Adiós.